Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos bienvenidos a un nuevo tutorial de Graveyard Keeper hacía muchísimo tiempo que no subía vídeos de Graveyard Keeper pero un seguidor me ha pedido como conseguir como conseguir lingotes de oro vale bueno como deberíais de saber ya bueno aparte tengo 800 tutoriales en youtube y en la descripción de este vídeo voy a poner un montón de tutoriales de Graveyard Keeper para que lo podáis consultar bueno pues tenemos una serie de tecnologías que tenemos que desbloquear con diferentes conocimientos tenemos tres conocimientos que son los puntos rojos los puntos azules los puntos verdes los puntos verdes normalmente lo conseguimos con temas relacionados con la vegetación los puntos azules con temas de ciencia y los puntos rojos con temas de de construcción vale nos vamos a la pestaña de herrería aquí como podemos comprobar tenemos diferentes tenemos la fragua vale que luego podemos ampliar a fragua 2 o fragua 3 si no me equivoco aquí tenemos la fragua 2 vale y de aquí tenemos la fragua 3 bien para poder desbloquear los lingotes de oro necesitamos llegar hasta aquí fragua 3 y tener 100 de puntos rojos de 50 verdes y 20 azules los puntos rojos lo vamos a conseguir de manera muy sencilla ahora mismo ahora mismo porque a ver si me equivoco yo pongo esto aquí y me voy a ver que no me acuerdo bien aplicar aquí no era a ver dónde era aquí para papá papá no aquí 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 está mira pero vamos a fabricar espérate vale hay trabajar alguno me ha usado me ha dado sí sí me ha dado con otro a ver si llegamos a los 100 98 99 y 100 los tenemos vale esto voy a dejar de ahí esto dejamos de aquí y una vez que lo tenemos nos vamos aquí y fijaos ya podemos desbloquear la receta del lingote del plat y la receta del lingote de oro una vez que tenemos esto desbloqueado si nos vamos a la fragua que tiene que ser de nivel 2 ya podemos fabricar un lingote de oro pero para ello necesitamos pepitas donde podemos conseguir las pepitas bueno esto es una buena pregunta porque la verdad es que es bastante difícil no es algo que podamos encontrar en el campo así tal cual bueno como sabéis debajo de la de la iglesia tenemos unas catacumbas y en las catacumbas podemos encontrar vetas de oro eso sí vamos a necesitar un pico para poder extraer esas vetas y cada veta va a extraer ocho pepitas bien si queréis saber si queréis saber en qué en qué en qué niveles están estas vetas os diré que en el nivel 6 en el nivel 9 en el 14 en el 15 podéis encontrarlas y si tenemos desbloqueado la ventaja del joyero me imagino que la que acabamos de desbloquear ahora mismo que es esta entonces tenemos tendremos la posibilidad de que nos dé un no más de oro también en el nivel 15 vamos a encontrar varios golem que es lo que estuvimos pues nos pone a aparecer 2 de 2 a 5 pibitas cada uno y también si procesamos hierro como por ejemplo hemos hecho ahora mismo pues también podremos tendremos una posibilidad de un 14 por ciento de sacar pibitas de oro sea de 50 bloques de hierro sacaríamos 14 8 pibitas de oro también en las betas de hierro podemos sacar de vez en cuando algo de oro donde bueno pues también podemos encontrar pepitas de oro en el prez crucián dorado en la mesa de cocción cada pez nos va a dar una pepita pero si pescar un pez de estos es súper chungo y por supuesto si nos vamos al prestamiento del campo de refugiados por 22 monedas de plata podemos conseguir una pepita de oro bueno una vez que tenemos esto si nos vamos a fabricar yo tengo aquí guardado pepitas de oro si no me equivoco aquí tengo que tener guardado voy a dejar esto fijaos aquí tengo ocho pepitas de oro vale así estudiar 8 nos vamos a la forja tengo la forja 3 pero con la forja 2 creo que sería suficiente le damos aquí y empezaría a producirse ese lingote de oro tan deseado y nada más gente espero que os haya gustado este pequeño tutorial dejen un buen like comentarios y por supuesto si no te suscribas al canal suscribiros para no perderos nada un abrazo muy grande y hasta luego bye bye